En ese estrenario, ahora que estamos en el 2012, que es ahora una crisis, cuando no nos pasa una crisis cuantísima, la de los 80 fue el 3 de la mundo. Bueno, no vamos a inventar nada, cuando no hay dinero, ven recursos humanos, ven recursos económicos, me compra de libros, pero la gente no vive en la biblioteca, porque viene su día, ya esta novela, no, vuelves a decir, esta novela, no, al tercer día la gente no vuelve. ¿Y qué sucede cuando la gente no vuelve? Pues que bajan los préstamos y bajan. ¿Cuál es el remedio anteriormente ante esa situación? Un incremento de presupuestos, pues los presupuestos puedes contratar a las personas, y hay algo clave que es la entrada del ordenador. A nosotros lo ordenador es un curso. El quitar la cara del póker a la hora de decir sí o no, y el empezar a decir si tengo este libro o no tengo este libro. Bueno, esto es una crisis industrial. Afortunadamente nuestra crisis ahora no es industrial. Nuestra crisis en la sociedad de la información, y los comportamientos de la biblioteca son completamente diferentes. Si tiramos las estadísticas, ni uno no hemos bajado ni préstamos, tendremos más posibilidades de tratar el temporal. ¿Cómo cambiamos el temporal? Cuando nosotros empezamos con la biblioteca, por ejemplo. Tenemos una red bastante amplia. Hay mucha gente que viene a la biblioteca porque tiene información. Estamos obligados con el tema de la crisis. Solo hablamos de crisis. La crisis del 2012 es un chiste a comparación de la de los 90, de verdad. Desde un punto de vista bibliotecario. Hay mucha gente en el paro, hay mucha gente que lo está pasando mal, como antes. La situación está muy achuchada, pero es que es incomparable. No podemos comparar una crisis con la de los 90. La capacidad de acción que tenemos en este momento no la teníamos en el año 90. No la teníamos. Nosotros actualmente tenemos 2.000 de nuestra compañía. En el año 2010 tenemos 12.000. En el año 2011 fueron 10. Aún así la biblioteca no se resiente. Compramos menos libros. Es que Anabel compra muchos libros. No tantos, pero los libros que compra Anabel, los que compra Raquel, los que compra Gemma, los que compra Yvonne. El mejor usuario del ello es Muskis. Eso en el 1987 no lo podíamos hacer. Ahora el peor lo podemos compartir entre todos. Yo he hecho un abrazo y voy a avisar. El sol y el sol. Bueno, eso te va porque la gente no te calla. Un momento a mover en mi voz.